Que tal camaradas, hoy les voy a contar la historia de como creé un culto en Minecraft El Trigma Gang Para ponerlos en contexto me metí a un evento longevo Un UHC anárquico en la versión 1.8 La versión donde tenés que spamear el click Escuché eso y dije, cagué Sabía que el ganador iba a ser Shadowne Porque es un Tlyhal Spoiler, no ganó él Básicamente dije, me voy a morir en este server sí o sí Así que agarré el meme del momento y lo empecé a esparcir por el mundo Todo empezó con un simple chiste Me dirigí al spawn del servidor con el objetivo de llenarlo de hongos Lo único que necesitaba era eso, hongos y polvo de hueso ¡No funciona! ¡Me están cagando el objetivo! ¿Se ha frustrado tu plan? Me están frustrando el plan, bro Ahí está, hay uno Vamos a hacer algo que no se lo van a esperar Vamos a hacer un hongo indestructible En un momento intenté buguearla Queriendo encerrar a todos en el spawn con hongos Pero no salió ¡Ah, casi! Buenas, buen hombre, buenas, buenas Amigo, lo que estoy haciendo está fuera de tu comprensión Tenés que pertenecer al club de los... De los... De los Shrigma A la Shrigma Gang para entender esto Ok Oye, ¿tienes una fortuna? Para que me prestes... Me imagino diciéndole eso a un tipo No, pa No hay fortuna Lo único que hay son hongos ¿No te sobra uno de esos hongos? Saco esto, saco esto Tomá Gracias, gracias, gracias Bien, bien, bien Vaya y prosperé la tierra con los hongos ¡Oh! ¡Ah! ¡Casi! No importa, voy a rodearle el spawn con hongos Nuestro Will to Live sigue en pie No sé quién habrá sido el maldito que dejó toda esta tierra acá No maldito de maldito, pero... ¿Qué haces? Algo que está fuera de tu comprensión humana Te pediría, por favor... ¿Cómo la ves? Te pediría, por favor, si te podés mover un segundo Unos bloques Muchas gracias Ahí está ¡A la virga! Mario Brosos, ¿qué pedo? El Shrigmagang está agradecido con usted, señor Vaya y prosperé la tierra, por favor Vaya y prosperé la tierra con hongos ¿Cómo le hago? Te voy a enseñar la técnica para hacer hongos gigantes Primero tenés que encontrar tierra Te rodeás con slabs de cobblestone Ponés cobblestone encima de las slabs Te encerrás Plantás el hongo ¡Oh, la virga! Y no remueves las slabs Porque cuando vos remueves una slabs Se actualiza el bloque Y se sale el hongo Porque el hongo no puede estar en la luz Y una vez que lo tiene... Bueno Perfecto, perfecto Lo está haciendo bien ¿Te seguís maestro? Lo está haciendo perfecto Vení, Chris Unite Tenés que traer polvo de hueso Todo va según el plan Todo va según el plan El segundo es el servidor Va a estar completamente lleno de hongos Otro interesado en unirse al culto de los Shrygma Otro interesado en unirse al culto de los Shrygma Veo por aquí Pues sí, eh Mira, mira, mira Que se supone que está cerrado, eh Estamos fertilizando la tierra Llenándola de prosperidad Es algo que el intelecto humano no puede comprender Está fuera de los límites del intelecto humano Necesitamos más hongos Hay que sacrificar uno para conseguir más hongos ¿Esos hongos tienen algún funcionamiento que no sean para comer? No, solamente hongo ¿Para que se vea chido? Sí, solo hongo Juli 3 pegan Shadone, ignoremos nuestras diferencias por un segundo Es por un bien común Shadone, necesito que vengas al spawn Eres uno de los elegidos No está creciendo, no creces No, este más polvo, no, este más polvo Era uno que no valía la pena Era un hongo que no valía la pena No merecía, no merecía nacer No merecía, no, exactamente Veo que hay, veo que hay Hay interesados en unirse al culto de los Shrigma Mira, papá Yo te enseño cómo funciona esto No hay objetivo, solo hongo Una pregunta, ¿por qué están plantando tantos hongos? Es algo que va más allá del intelecto del ser humano, mi amigo J. Canario Ah, vale, vale Entonces, pues, no, lo dejo para los intelectuales Hasta luego ¿No querés ascender? ¿No querés ascender? ¿No estás interesado en ascender? Dime ¿No estás interesado en ascender? Eh... Vaya hay planta, mi hijo Vaya hay planta Tierra de acá ¿Qué? Tú tienes algo que ver con lo de Shrigma Gun Ah, veo que ya está notando la presencia del Shrigma Gun, compañero Sí Sí, sí Ya han llegado, han llegado Por eso Es esa Hay que ascender Estoy llamando a contactos a ver si me puede entrar el hueso El Shrigma Gun Va a esparcirse por todo el servidor Y el día final Donde Nos van a hacer un juicio a todos Con un PVP Lo único que van a prosperar son hongos El Toxic Dude no es la cuenta El Toxic Dude acaba de cortar un hongo El Toxic Dude no es la cuenta El Toxic Dude no es la cuenta Me rompí un hongo Es inaceptable ¿Vos querés que...? No eran hongos Porque me gustan tanto que necesitaba un par Y acá los tengo Eran para ti, Toma No, hermano Ahora vas y plantás ¿Me escuchaste? Acá estoy, ¿sadone? Ah, veo que hay un nuevo interesado ¿Dónde está...? Manu, Manu, Manu ¿Podés ponerme la música, por favor? Musicalizame el momento, please Escucha, hermano Si tú te quieres unir al Shrima Gang Muy bien Hay una serie de pasos que debes seguir El hongo A ver, nos podés enseñar ese truco Y quizá te podemos dar la bienvenida Al culto de los Shrima Sí, sé que lo podés plantar en agua Sí, pero es agua Es agua que no es purificada A un lado, Shadone Hay que hacer crecer el hongo Mierda Has enseñado un nuevo meta para plantar los hongos Eres bienvenido Hay uno que estaba viendo Te estaba viendo como crece el hongo Si te fijas Hay uno que estaba empando Que estaba ahí viendo El hongo madre ¿Los hacemos todos torres? ¿Hacemos una pared? Se hace una pared de hongo En todos lados No es suficiente Hay que alcanzar La mano de Dios Hay que hacer un hongo tan alto Hay que hacer un hongo tan alto Que haga Que alcance la mano de Dios Entiende Es algo que va más allá De la comprensión del ser humano Usted no puede comprenderlo Hasta que llegue hasta el cielo Y toque la mano de Dios Con un hongo Pero quiero más polvo ¿Viste? No tengo más polvo Boludo Tomate eso Todo lo que tengo Nuestros cuerpos Quizá no prosperen Para ver La luz final De lo que vendría siendo Ten day El ten day del servidor Así que But Perdón pero yo soy el sonidero Tengo que ir ¿Por qué tienes que venir tú? A ver Cuéntame el timbre Porque él es El primer seguidor oficial Él se acercó a mí Y dijo ¿Qué estás haciendo Farfa? Y yo le dije Ven hermano Te voy a contar El propósito De los seres Minecrafteros En la tierra Del marquilocura Desafío hardcore Punto net ¿De qué te reís? No veo nada chistoso acá ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Mira Nufol Nufol murió Por no creer En los Figma Bueno yo te consigo huesos ¿Vale? Dale muchas gracias Vale Si necesitas zanahorias O cualquier cosa Avísame Deja de joder Mi hijo de puta Farfa O sea amigo No tenemos merca Gracias por acompañarme El día de hoy Miren lo que he creado He creado Una cultura Una religión Un imperio de hongos Eso es lo bueno Mientras yo me voy Esto se va a seguir expandiendo Miren lo que he creado 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 Miren lo que he creado